Si les gusta esa canción, ustedes no son mis amigos, dejen de seguirme. Esas son las palabras de Bad Bunny sobre la canción de IA que está arrasando en TikTok. Vamos a ver qué ha pasado exactamente. Tomen asiento. Hola, comunidad de famosos al día. Estamos de vuelta con una historia explosiva que está sacudiendo los cimientos de la industria musical. Así que manténganse pegados a sus asientos porque vamos a profundizar aún más en el enfrentamiento entre Bad Bunny y la inteligencia artificial. Pero antes de sumergirnos en este intrigante drama, asegúrense de darle like a este video y suscribirse para no perderse. Ninguna de las emocionantes actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Con más de 50.000 suscriptores, somos la comunidad más activa y queremos que formen parte de esta experiencia. Ahora, volvamos a sumergirnos en la revolución digital que ha transformado radicalmente la forma en que creamos y consumimos música. Wasabi, la inteligencia artificial, ha llegado para cambiar el juego y su impacto es innegable en plataformas como TikTok, donde canciones generadas por esta tecnología se vuelven virales en un abrir y cerrar de ojos. En el centro de esta revolución se encuentra Nostalgia, una canción que ha capturado la atención de millones gracias a la magia de la inteligencia artificial. Sin embargo, como es típico en estos casos, no todos están aplaudiendo esta innovación. Bad Bunny, conocido por su sinceridad y autenticidad, explotó de furia al descubrir que su voz fue reemplazada en esta composición digital. El conejito malo no se anduvo con rodeos al expresar su enojo a través de su canal de WhatsApp, donde millones de seguidores quedaron atónitos ante sus palabras contundentes. Si les gusta esa canción, ustedes no son mis amigos, dejen de seguirme. Esas son las palabras de Bad Bunny sobre la canción de IA que está arrasando en TikTok. Vamos a ver qué ha pasado exactamente. Tomen asiento. Hola, comunidad de famosos al día. Estamos de vuelta con una historia explosiva que está sacudiendo los cimientos de la industria musical. Este pronunciamiento no solo causó revuelo en las redes sociales, sino que también generó un debate acalorado entre aquellos que defienden la capacidad de la inteligencia artificial para crear música de alta calidad y aquellos que respaldan la postura del artista de mantener la autenticidad en su trabajo y en su voz. Queremos saber su opinión. ¿Están del lado de Bad Bunny en esta lucha contra la inteligencia artificial o creen que es simplemente parte de la evolución musical en la era digital? Dejen sus comentarios a continuación y participen en esta conversación que está en boca de todos. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este video si están disfrutando del contenido y suscribirse para ser parte de la comunidad más activa de Famosos al Día. Gracias por sintonizar y estar al tanto de las noticias más picantes del mundo de los famosos. Hasta el próximo episodio. Cada día, nuestro equipo trabaja con pasión y dedicación para traerles las noticias más recientes y emocionantes sobre sus celebridades favoritas. Este hito es un testimonio de la confianza que han depositado en nosotros y nos impulsa a seguir mejorando y creciendo. Nada de esto sería posible sin ustedes, nuestros leales seguidores. Sus comentarios, likes y suscripciones nos motivan a esforzarnos más y a superar las expectativas. En cada video que publicamos, sentimos su apoyo y entusiasmo y eso nos llena de gratitud. Esperamos seguir siendo su fuente confiable de entretenimiento y noticias sobre el mundo de las celebridades. Prometemos seguir trabajando duro para ofrecerles contenido de calidad y mantenerlos informados. Gracias por ser parte de esta comunidad Famosos al Día. Este logro de 50.000 suscriptores es solo el comienzo y esperamos que nos acompañen en el emocionante viaje que tenemos por delante. Gracias de nuevo por su apoyo inquebrantable.